Tu combo bambala no haces na' Hablaré la verdad no haces na' Por el suelo va a correr la sangre Y el que fantame se muere No haces na' Hablaré la verdad no haces na' Por el suelo va a correr la sangre Y el que fantame se muere Tu combo bambala no haces na' Y el que fantame se muere Tú y todos los tuyos no haces na' Y el que pillemos prestado se muere Que se muere el que me amenazo de muerte Yo sigo viviendo por suerte Bien ma' yo estoy loco verte frente que son otros 20 Los tiros de contacto como los lentes Estamos en la calle pendiente que no te encuentres Mi ma' y no va a llorar que la tuya la mente Igual yo salgo solo que salgo con 20 A tu puta le exploto la boca y le pago los dientes Tu combo bambala no haces na' Hablaré la verdad no haces na' Por el suelo va a correr la sangre Y el que fantame se muere Y el que fantame se muere Tu combo bambala no haces na' Y el que fantame se muere Tú y todos los tuyos no haces na' Y el que pillemos prestado se muere Hay! ¡Suscríbete al canal! Tu combo bambalán no hace nada, hablaré la verdad no hace nada, por el suelo va a correr la sangre, y el que fantame se muere, tu combo bambalán no hace nada, y el que fantame se muere, tu y todos los tuyos no hace nada, y el que pillemos prestado se muere. ¡Suscríbete al canal!